El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con las finanzas, de igual manera ofrecemos tendencia en los negocios. Agradecemos al Canal 11, Televisión Universitaria y sobre todo a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por apoyar y difundir este programa. En la sesión del día de hoy estaremos hablando sobre la perspectiva en los mercados financieros internacionales. En tal sentido, los invitamos cordialmente a que nos puedan acompañar en nuestra sesión del día de hoy y vamos a nuestros primeros anuncios institucionales. Como habíamos hablado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Estamos con el profesor Onésimo Rivera. Querido profesor, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted? Querido doctor Alejandro, muchas gracias. Estamos agradecidos y honrados por considerarnos en nuestra humilde opinión en temas económicos, financieros, que es lo que nos gusta y es creo la razón también de ser dentro de la universidad. Estamos ahí esperando cómo poder participar y cómo poder tratar de compartir alguna información por respecto al temario que usted tenga en este caso en el libreto. Muchas gracias nuevamente. Perfecto. Muy agradecido, querido profesor. Estamos con el profesor Onésimo Rivera. Como habíamos mencionado previamente, hoy vamos a estar hablando sobre la perspectiva de los mercados financieros internacionales. Y sin duda alguna, esta entrevista es muy especial, especialmente para las personas que nos están escuchando, porque vamos a estar hablando sobre lo que son los mercados financieros, los principales índices bursátiles, qué está sucediendo con la economía real en otros países, qué está sucediendo con los bancos centrales, cómo anda la inflación, qué sucede con las tasas de interés, cuál es su vínculo básicamente con la economía boliviana. Y desde luego, no podemos dejar de hablar del contexto boliviano, cuáles son los desafíos financieros que existen. Y bueno, esa es básicamente la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Para ello vamos a explicarles brevemente lo que es la semblanza del profesor Onésimo Rivera. Es docente en finanzas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Es auditor financiero de profesión. Con una maestría en administración, mención, finanzas por la Universidad de La Habana. El profesor Onésimo cuenta con experiencia como gerente administrativo financiero en diversas empresas del sector privado. De igual manera, es consultor independiente en términos de valoración de empresas, peritajes en temas económicos, financieros, docente universitario en finanzas. Nuestra facultad de ciencias económicas y empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Bueno, para nosotros siempre es un placer, especialmente cuando tenemos profesores de nuestra Casa Superior de Estudio y sin duda alguna dan perspectivas, en este caso, financieras. Profesor Onésimo, comenzando un poquito, ¿cuál es el contexto actual de los mercados financieros internacionales? Un poco pongamos los antecedentes de lo que ha estado sucediendo, como bien mencionaba, a nivel internacional. A nivel internacional, los referentes, por supuesto, van a ser los mercados europeos, la zona euro y el mercado estadounidense. Durante y pospandemia hubo mucha inyección de liquidez, mucho dinero le inyectaron los bancos centrales al sistema para tratar, obviamente, de que la economía real no se viera afectada en su debido momento. Sin embargo, esa inyección de liquidez, como se llama en Estados Unidos, el quantity easing, eso le ha ido provocando, al igual que a los mercados europeos, le ha ido provocando ahora un problema de inflación. Una tasa de inflación área que se ha venido creciendo en el año 2022 al 2023. Estados Unidos llegó en promedio a un 10% y, ni qué decir, en el caso de la zona euro, que también estuvo cerca, incluso Inglaterra llegó a casi 11%. Entonces, la preocupación de la autoridad es monetaria, en este caso la FED, por un lado, y el Banco Central Europeo, es justamente de reducir esa masa monetaria, actuando con una política monetaria ya restrictiva. ¿Cómo lo han ido haciendo? Lo han ido haciendo con política monetaria convencional. Y la política monetaria utilizada por ambos lados, tanto por la FED, en este caso, de los Estados Unidos, como por el Banco Central Europeo, ha sido la subida de los tipos de interés, ¿no? Estados Unidos, seis veces ha subido su tipo de interés. Entonces, hoy por hoy está la tasa de 4.70%, y si es tasa interbancaria, pues llega a cerca del 5.20, más o menos, 5.27 era la última cifra que se tenía. Entonces, fíjense que, de haber estado en tipos de interés de 0%, subir a estas tasas ya se vuelve un problema, además, para las economías, en este caso, de un fantasma que se viene avecinando desde hace rato, que es la probable recesión que pueda estar sufriendo la economía real. Eso en el contexto global, digamos, ¿no? No es una tarea fácil, y no le ha sido una tarea fácil hasta ahora, ni a la Reserva Federal, ni al Banco Central Europeo, el disminuir justamente esa tasa de inflación. Si bien la tasa de inflación general, digamos, o la convencional, como se conoce, ha remitido, pero la tasa de inflación subyacente, que es la que, justamente, ¿no?, donde está, digamos, la parte de lo que es energía, alimentos no elaborados, que son, si quieren, los más volátiles también en el mercado, y lo que hace mucha presión, eso ha sido un problema, ¿no? Yo le voy a, si me permite, voy a compartir más los datos, cómo andamos en este caso, en las cifras. Denme un minuto, por favor. Bueno, la cual era, aquí, por ejemplo, tenemos, fíjense, el IPC de Estados Unidos a marzo de 2023, 5% en este caso. Pero, lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas, 8%, fíjense, bebidas alcohólicas y tabaco, que también forma parte de esto, que se llama la tasa de inflación subyacente, 5%. Si vamos por la parte de energías, estamos también rodeando, ahorita lo vemos, otros bienes aquí. Fíjense que lo que son las otras, los otros rubros que, en este caso, no participa dentro del IPC, son los de menor escala, digamos. Pero, los que más presión tienen hasta ahora y que no puede revertirse todavía favorablemente, es justamente eso que decía, digamos, ¿no? La tasa subyacente. ¿Cuál es el problema? El problema es que todavía el mercado tiene capacidad de compra. Y sabemos que en economía, mientras no reduzca la capacidad de compra del mercado, es decir, previamente tiene que haber una disminución, tiene que deteriorarse, en este caso, el mercado a la hora, lo cual tampoco ha sucedido como lo esperaba, en este caso, ni la FEP, ni el Banco Central Europeo. Por el lado del Banco Central Europeo, perdón, por el lado de la tasa, en este caso, digamos, de inflación de la zona euro, está rodeando cerca del 5.70% todavía. La cota objetivo era de 2%, pero muy difícil, muy difícil que la logra alcanzar en lo que va del año, por lo menos eso es el consenso de la mayoría, en este caso, digamos, analistas económicos, que difícilmente pueda alcanzar eso. Lo mismo está sucediendo con Estados Unidos. Había una cota de llegar a un 3.5%, pero más bien el último dato reportó de que estaba en 4.60%, digamos, ¿no? Fíjese lo complicado que le está haciendo, digamos, hasta ahora, a ambas autoridades monetarias. Eso, por supuesto, que le está complicando mucho a la economía real y ha ido afectando bastante también, por si acaso, los mercados financieros. Ya hemos visto tres quiebras de bancos que estaban con unas posiciones en activos financieros de renta fija, básicamente, bonos corporativos, que han terminado quebrados, porque ha afectado justamente al subir las tasas de interés. Los bonos, en este caso, tienen un efecto contrario, ¿no? El precio cae, pues. Y al momento de convertirlos en efectivo en el mercado bursátil, pues, ha sido un problema, digamos, para estos grandes bancos. Eso, en términos globales, lo que está sucediendo con la economía real, tanto en Estados Unidos como en la zona euro. Bien, profesor, si hablamos, bueno, este antecedente del contexto internacional, ¿cuál sería, cómo podríamos interpretar en términos de incertidumbre económica, en términos de volatilidad financiera, el contexto actual? La volatilidad viene, por supuesto, siempre acompañada o es parte de la incertidumbre, digamos, ¿no? Este, en la medida en que haya, haya una proyección futura menos cierta, por supuesto, que va a generar en muchos de los activos financieros un grado de volatilidad mayor, digamos, ¿no? Por ejemplo, los contratos a futuro del petróleo. Este tipo de activos financieros son muy volátiles, digamos, ¿no? En este caso. Las acciones, en este caso, de las compañías, lo que conocemos nosotros como renta variable, ¿no? Los activos, en este caso, financieros de renta variable, también tienen una volatilidad bastante marcada en el último año. Si nosotros nos remitimos un poco a cuál ha sido el comportamiento, por ejemplo, de los principales indicadores financieros bursátiles, llámese ese pequeñiento, llámese el DJIA, que es el del Dow Jones, en el lado del mercado norteamericano, o llámese el DAX, en este caso, por el lado europeo, porque Alemania, además, es el referente para toda Europa. Podemos verlo y tenemos, digamos, en este caso también los datos. ¿Cuál ha sido justamente su comportamiento en el último año? Estados Unidos, estos indicadores, han estado con cifras negativas en promedio. El único que ha tenido un comportamiento positivo, si quiere, también, desde el año 21 hasta lo que va ahora, en 2023, ha sido justamente el índice bursátil alemán, que es el de 30, ¿no? Lo podemos ver, como digo, también si a manera objetiva lo podamos compartir, digamos, en este caso, esa información para ver justamente ese comportamiento. Miren, este es el índice de Standard & Poor's, el índice que reúne, agrupa, 500 empresas, las más referentes, por supuesto, ¿no? Del mercado norteamericano. Y yo he tomado una fecha simplemente mensual, esto, por si acaso, es una métrica mensual, desde mayo 2021 hasta 2023, casi dos años. fíjense el comportamiento, cuál ha sido la variabilidad en este caso del índice, digamos, en términos de precio. Esto acompaña al final en un promedio de cuánto? Menos 2.34. O sea, no ha sido buen negocio si quiere tener colocación en este índice. Y claro, si uno tuviera también una posición en algún ETF, es decir, en estos fondos cotizados que replican la rentabilidad del índice, llámese SPY, por ejemplo, que es uno de los índices, en este caso, perdón, de los ETF que replican, pues va a tener la misma, el mismo comportamiento, menos 2.34 al final en promedio en dos años. Ese ha sido, digamos, su comportamiento. Y esto lo podemos acompañar, mire, con esta gráfica. Esta es una gráfica que hoy día estuve viendo, esto en análisis técnico que se llama. Este es el US500, que es lo mismo que el Standard & Poor's. US500 se llama cuando se cotiza en las bolsas, en este caso de Europa. Fíjense que obtuvo una tendencia del 2021 mayo, más o menos, hasta casi finales del 2021, su tendencia fue al sexta. Pero de allá ha tenido una tendencia bajita, 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 hasta ahora, hasta febrero, marzo, más o menos. Y no, no tiene, digamos, un cambio, o sea, no se avizora todavía un cambio de tendencia alcista. Lo único que va sucediendo en, si uno da gráficos en menor tiempo, lo único que va dándose son obviamente algunos retrocesos, digamos, correcciones, pero lo que se pudiera estar llamando como tendencias intermedias, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho el Dow Jones, por ejemplo? El Dow Jones lo ha hecho, que es el que reúne, este es el Dow Jones Industrial Average, que se llama, este reúne las 30 compañías más grandes también de Estados Unidos. Lo mismo, ha tenido una media de menos, 1.11 igual. No le ha ido nada bien tampoco. Y lo vemos en el gráfico. El gráfico tomando de enero 2021, fíjese que tenía una tendencia alcista, pero después tuvo una tendencia bajante, bastante pronunciada a la baja. A partir de septiembre de 2022 está buscando obviamente volver, digamos, a las cotas que tenía por allá por el 2021. Se va viendo nuevamente una tendencia alcista, ¿no? Hay que ver cómo se va a comportar todavía en lo que va del año. Y aquí vengo a a refrendar lo que decía hace un momento. El DAX, en este caso, el índex que es el D30 de Alemania, fíjese, lo ha hecho bien. 4.39 en promedio de rentabilidad ha tenido también en un periodo de dos años en el mismo. venía de una tendencia bajista y ahora a partir más o menos de la gráfica desde abril de 2022 a un año la tendencia es alcista y se perfila todavía que siga mejorando en este caso este índice. Por lo tanto, ahí podemos sacar una primera conclusión que le ha ido mal si quiere al mercado financiero bursátil estadounidense pero mejor en este caso al mercado bursátil europeo. Eso como una primera conclusión estimado profesor. Perfecto, estimado profesor. Un elemento importante son el tema del comportamiento de los índices bursátil y qué sucede por ejemplo Son los termómetros pues, ¿no? Son los termómetros finalmente de la economía digamos real y financiera. ¿Qué sucede por ejemplo con el comportamiento en los precios de las materias primas? Por ejemplo bueno, usted ya nos estaba haciendo una introducción con el tema del petróleo, ¿no? El petróleo ya lo dije siempre siempre el petróleo como commodity ha sido ha sido volátil ¿no? El precio ¿Cómo le ha ido en este caso? En términos globales le ha ido bien si vemos aquí tenemos por ejemplo igual el comportamiento de lo que el petróleo que es el Texas Index que es el referente porque el otro es el Brent pero el que más se cotiza en los contratos a futuro generalmente es el WTI fíjese que en promedio le ha ido como un 21.14% de rentabilidad y eso también lo podemos ver en la gráfica fíjese hay un crecimiento una tendencia alcista tuvo entre 2021 hasta casi 2022 y obviamente allá se vio afectado después cuando empezamos a hablar digamos de la guerra Rusia-Ucrania se ve afectado hay una tendencia bajita que llegó más o menos de cota a 118 dólares que era su precio desde el barril en este caso pues ha llegado ahora y se está moviendo esta cotización fea al día de hoy 79 dólares ¿cuál es el consenso o por lo menos lo que estiman los analistas en este caso JP Morgan Barclays que son los que hacen análisis de esto ellos estiman de que en promedio el barril de petróleo va a estar moviéndose para el WTI va a estar moviéndose entre unos 87 a 90 dólares pero difícilmente que supere la barrera en este caso de los 100 lo positivo o las señales positivas ahora si quiere para el petróleo ¿cuál es? de que China ha abierto nuevamente digamos se ha abierto de esa política que tenía bastante rígida de COVID-0 ahora se ha abierto y se proyecta por supuesto una mayor demanda en este caso del petróleo por otro lado al día de ayer por ejemplo un dato importante que hace también el cambio en cuanto al precio de este producto es que Estados Unidos anunció por lo menos la agencia en este caso de información sobre energía anunció cifras respecto a su inventario de petróleo donde señalan que ha habido una disminución bastante considerable de su inventario si a eso le agregamos también la decisión que ha tomado la OPEC en este caso en lo que va de este mes ha tomado una decisión de tener un recorte de aproximadamente un millón de barriles por día entonces fíjese que al haber menos ofertas seguro que esto va a mejorarle un poco el precio al petróleo y por supuesto los contratos a futuro tenderán a subir cerca de la cota de 90 dólares probablemente por eso es que los analistas en este caso los especialistas estiman que está entre 87 a 90 dólares probablemente el precio del petróleo ¿cómo puede repercutir? quizás hay la pregunta también que uno debería hacer ¿cómo puede repercutir después eso en la economía real? por supuesto que un petróleo más caro desincentiva también la inversión muchas veces digamos de las empresas porque al menos en Bolivia si aterrizamos a Bolivia que somos un país bastante importador traemos de Asia importamos bastante ¿no? este el costo del transporte petróleo más caro el costo del transporte mayor por supuesto digamos y eso va a haber se va a ver bastante afectado al precio final al consumidor en Bolivia de esos productos ¿no? ¿no? perfecto estimado profesor bueno en este contexto de de lo que estábamos hablando sobre el tema de los precios del petróleo el comportamiento alcista bueno evidentemente ya en el último periodo tenía una baja nos mencionaba cuáles son las proyecciones en el tema del contexto de inflación global que aún continúa ¿cuáles son las para este año 2023 de interés bueno en este contexto global que se espera aún para el 2023 por ejemplo de lo que es la reserva federal en Estados Unidos lo que es el banco central europeo entre otros bancos centrales de importancia a nivel internacional la última información que se tiene es que hay un consenso también de que la FEP si llega a subir todavía su tipo de interés porque Jerome Powell que digamos el comandante en jefe de la FEP de los Estados Unidos ha dicho que esto todavía no ha parado que la subida de tipo de interés va a continuar dentro de esa política que se llama el quantity timing o lo que nosotros conocemos como política monetaria restrictiva probablemente dicen los analistas y hay el consenso de que si llega a subir la próxima subida será solamente de 25 puntos ¿no? este fíjese que si hablamos de 25 y le sumamos a la tasa que actualmente ya existe de 4.70 pues vamos a leer cerca del 5% eso como política monetaria porque al subir también muchas veces este tipo de interés la tasa interbancaria es decir el costo del dinero al cual se toman prestados entre los bancos en este caso privado seguro que también va a tener un crecimiento y eso no es bueno para la economía real porque se encarece se desincentiva obviamente digamos en este caso la inversión ¿no? y cualquiera que quiera salir a buscar financiación emitiendo por decir bonos corporativos vamos a suponer una compañía que quiera salir directamente al mercado financiero con una emisión pública de bonos corporativos va a tener que hacerlo con una tasa por supuesto mayor a la que ya tiene en este caso fijada digamos la FED o sea tendría que salir a más del 5% subcupón para que se vuelva atractivo por supuesto a los inversores ¿no? Esta lógica de continuar con tasas de interés aunque sea 3.25% o que llegue incluso la tasa objetivo de Estados Unidos superior al 5% ¿cuál es la perspectiva y cómo esto va a afectar a los mercados financieros? Bueno usted ya nos mencionó que ya hay efecto en el tema de los precios de los bonos ¿cómo le va a repercutir a la economía boliviana? ¿hay una incidencia o como alguien por ahí dijo somos blindados somos una isla? oiga pero a ver un poco aunque no crea quizá ese concepto de blindado obviamente suena mucho sabía en su momento pero el el hecho de no ser una economía globalizada con unos mercados financieros con mercados de capitales activos en Bolivia de alguna manera también no le ha afectado digamos esta subida de tipos de interés por lo menos hasta ahora porque es prácticamente este vamos a decir nula este la cotización este la negociación de activos financieros en nuestro medio no este no hay no hay un efecto este globalizado por lo tanto que le pueda afectar ahora si lo vemos desde el punto de vista de fuentes de financiación caras en el exterior y se tenga que la banca por ejemplo privada tenga que tomar líneas de crédito también con corresponsales en el exterior por supuesto que eso le va a afectar porque va a tener tipos de interés más alto si lo vemos desde el punto de vista incluso de la deuda soberana nuestra peor digamos peor todavía porque porque ahorita un bondo del tesoro a los Estados Unidos a 10 años está cerca del 5% 4.70 y algo en la próxima subida va a llegar cerca del 5% Bolivia no va a poder competir por supuesto al margen de que ya tenemos un downgrade en este caso por las 3 grandes calificadoras de riesgo entonces eso si es complicado el conseguir financiación se va a volver mucho más caro el costo del dinero va a ser más elevado por supuesto para nosotros y eso cómo va cómo va a afectar por supuesto a las inversiones a las inversiones locales en esta perspectiva profesor de de la tasa de interés con perspectiva al alza en Estados Unidos hay una medición bueno que se considera como una prima de riesgo por lo que hemos visto en algunas estadísticas portales financieros se ha subido o se ha incrementado la prima de riesgo para Bolivia en primer lugar cómo se puede medir cómo podemos saberla cuántos puntos estamos o en qué porcentaje estamos por encima por ejemplo por el nivel de riesgo de Bolivia encima de los bonos de Estados Unidos y bastante interesante y oportuna además la pregunta querido profesor fíjese usted de que en lo que va del trimestre nosotros hemos tenido justamente una mala noticia de las calificadoras de riesgo nos han bajado la calificación las tres grandes llámese Fitch Rating llámese Moody's o llámese Standard & Poor's que han que han calificado a nuestra a nuestra deuda en este caso soberana o nuestros bonos soberanos están dentro de una categoría que se llaman inversiones ya especulativas eso automáticamente repercutió en que en el precio de los bonos que ya fueron emitidos en su momento esos que viencen en el 2028 por ejemplo tuvieron una caída así libre justamente por este tema yo si me permite voy a tratar de compartir justamente información respecto a lo que se llama puntos Envy en este caso un minuto los puntos Envy para entender que son justamente JP Morgan que es una reconocida además que es parte es parte de un conglomerado financiero JP Morgan Global es quien justamente se encarga de determinar la serie histórica en este caso que se conocen como los puntos Envy y los puntos Envy que vienen a ser vienen a ser justamente viene a ser el riesgo país de las economías emergentes por eso se llaman Envy que es Emerging Market Bond Index no que un índice de los bonos de los mercados emergentes y aquí a la fecha yo lo tenía denme un minuto a la fecha esta información aquí vamos a compartir esta información que es bastante importante porque justamente con esto vamos a poder darnos cuenta que estamos bastante complicados como para pretender salir con una nueva emisión soberana de bonos si se puede ver denme un minuto si se puede ver esta información es una tabla que como dije quien la elabora esta tabla es JP Morgan JP Morgan aquí viene para todas las economías emergentes Bolivia lo tenemos resaltado aquí ha venido fíjense desde solamente para hablar de lo que va este año desde 5.64 en enero esa era la tasa de riesgo país relativamente estable no era una tasa como para alarmar si quiere en su momento pero que ha sucedido a partir de marzo fíjense en lo que va de dos meses han llegado hasta el 19.82% la tasa de riesgo para Bolivia producto de que fue todo esto por supuesto la calificación el downgrade que se hace digamos en este caso es producto también de la escasez o la prácticamente inexistencia ya de reservas monetarias del país es decir la RIN se vieron muy cayeron también eso le afecta por supuesto grandemente al riesgo país porque no se olvide no nos olvidemos perdón que las reservas internacionales son activos externos para justamente cubrir compromisos obligaciones financieras externas y Bolivia por supuesto tiene obligaciones con sus buenos soberanos en este caso cae cae fíjense de 19 82 que fue la más alta en este caso el 13 de abril ha ido cayendo ha ido un poco hasta el 24 de abril hasta hace dos días a 12 76 eso es una buena noticia pero no es alentadora tampoco y seguramente esto es parte de que del sentimiento del mercado en su momento con la aprobación en este caso de la ley del oro por ejemplo y de la autorización de monetizar digamos en este caso el oro que tiene dentro de sus reservas internacionales el banco central entonces eso le da un cambio de alguna manera fíjense de 19 punto 82 por ciento que es la tasa libre perdón que es la tasa de riego al 13 de abril o al 14 casi cae a 12 76 ¿cuál es la proyección? probablemente va a ir mejorando y al ir mejorando por supuesto que también va a mejorar el precio en este caso o la rentabilidad de los bonos de aquellos bonos que se están por vencer en el 2028 ¿no? hoy día veía información con el comportamiento por ejemplo los bonos estaban en 59 puntos y algo en este caso ya había mejorado también el precio esto es bueno en la medida en que también se logre materializar la monetización de las reservas que según información que tenemos del Banco Central en promedio tenía como 43 toneladas de oro fino es información que así nos lo ha proporcionado el Banco Central en los medios de comunicación el gran problema es que ya el colectivo ciudadano al ciudadano a pie y todos nosotros muchas veces desconfiamos justamente de que esa información sea real pero asumiendo que fuese real y se logre monetizar gran parte de ese metal por supuesto que le va a inyectar digamos liquidez porque va a tener divisa dura nuevamente en este caso el país para poder seguir manejando su política en este caso cambiar y que también es otro problema ahora en este caso profesor si vemos el gráfico si viéramos acá en Latinoamérica las tres economías más estables con menor nivel de riesgo en primer lugar estaría Uruguay Uruguay Perú Chile en segundo lugar estaría Chile Chile en tercer lugar Perú Perú y fíjense cosa interesante Alejandro aquí comparativamente desde el punto de vista político Perú es muy similar si quieres a Bolivia de alguna manera digamos hasta por cultura pero hay una gran diferencia en este caso en cuanto al manejo de la política monetaria cambiaria el banco central y reserva que se llama el Perú es absolutamente autónomo independiente se respeta a la autoridad monetaria como tal no hay esa injerencia política como lo hay en el caso nuestro tener una tasa de riesgo de 2% es un privilegio en este caso bueno ni que hablar viese de Venezuela que estamos con 393% sin duda alguna profesor el tiempo nos ha quedado bastante corto teníamos muchísimas nuevas preguntas un poco conclusiones generales podríamos brindar sobre esta perspectiva este contexto internacional sobre la situación en Bolivia las reservas internacionales la estabilidad cambiaria bueno hay una mejora en el perfil de riesgo que se incrementó sustantivamente y sobre todo tal vez qué recomendaciones o sugerencias podríamos realizar a los inversionistas en mercados financieros primero que si hablamos de invertir en activos financieros vamos por supuesto que vamos a tener que hablar de inversiones en otros mercados porque en Bolivia pues no no hay una actividad bursátil relativamente importante segundo si quisiesen nuestras empresas salir como lo han estado haciendo por ejemplo con algunas emisiones públicas de bonos a 10 años en el mercado local puesta arriba se le va a hacer ahora ¿por qué? porque hay un riesgo país que le está afectando automáticamente a cualquier salida también pública privada un inversionista va si queremos comparativamente a la cual va a tener menos riesgo por supuesto una emisión pública de bonos soberanos ¿no? para que pueda competir un privado con una emisión de bonos corporativos tiene que estar por encima de esa de esa tasa que le pueda dar digamos el bono vamos a decir boliviano y la pregunta del millón es ¿cuánto tendría que ser en este caso la tasa ahora por ejemplo en Bolivia suma de que la prima de riesgo esté en 12 76 12% fuese vamos a suponer que caiga 12% prima de riesgo más la tasa libre de riesgo referencia para América y Estados Unidos que está cerca del 5% fácil tiene que tener una emisión de 17% y una emisión de bonos corporativos no puede estar por menos porque si no hay que comprar al Estado nomás pues los bonos soberanos del Estado si ves así ¿no? entonces no es fácil ahora para mí se vuelve muy complicado el conseguir nuevas fuentes de financiación interna digamos ¿no? yo creo que lo que va este año y el próximo año no vamos a tener todavía este condiciones como para tomar nuevos riesgos con nuevas inversiones el empresariado privado va a tener que seguramente lidiar con los problemas de apalancamientos o apalancamientos muy caros amén amén de los problemas que vamos teniendo dentro de algunas instituciones de intermediación financiera este ya hemos visto que una de ellas incluso ha sido intervenida ahora digamos entonces hay un hay un gran problema en este caso pues ¿no? es la incredulidad que tiene en este caso el ciudadano la falta de confianza en su sistema en su autoridad en este caso ¿no? en las autoridades en este caso y eso es muy negativo para cualquier inversión es muy negativo tiene que haber un cambio en este caso y un cambio tiene que partir por obviamente las autoridades en este caso monetarias por las autoridades regulatorias llámese ASFIN si no no va a haber un panorama no le veo un panorama todavía esperanzador por lo menos en el mediano plazo es muy complicado la estabilidad financiera y las empresas van a tener que luchar mucho por su capital de trabajo solamente mantener un capital de operaciones relativamente que le pueda que le pueda dar siempre ese oxígeno para seguir en su ciclo normal de explotación pero no pensar en inversiones de capital probablemente es más ahora con una con con que el dólar ya prácticamente a la vez se ha agotado la reserva monetaria ya no hay ya no hay la cantidad de dólares para pensar en seguir importando complicadas las importaciones para el empresario porque pueden tener problemas de qué de riesgo de transferencia se llama cuando uno hace análisis del riesgo país uno de los factores de riesgo de transferencia es que ya no puedan transferir se les complica porque pueden perder muchos también de repente sus contratos de distribución por incumplimiento al final con el exterior sin duda alguna una temática bastante interesante queremos agradecerle especialmente profesor por ser profesor de la universidad es un enorme gusto que nos comparta su perspectiva y sin duda alguna la comunidad universitaria también es beneficiaria de este tipo de conversaciones de igual manera aprovechamos profesor para invitarlo a una siguiente oportunidad para seguir conversando más de economía conversando de finanzas y sobre todo siguiendo y monitoreando lo que es los mercados financieros y el sistema financiero boliviano sobre todo también muchas gracias Alejandro nuevamente reitero el agradecido soy yo por darme la oportunidad de conversar estos temas que con seguridad son temas candentes hoy en día siempre con la recomendación también a quienes emiten opiniones en términos económicos en términos financieros que lo hagan de una manera también responsable digamos no de manera exprofesa buscando causar sobra muchas veces porque eso es lo que más daño hace también al sistema si queremos dar opinión tratemos de darla siempre en el marco de la objetividad en este caso agradecido nuevamente y seguro que podemos seguir conversando pues Alejandro estos temas como otros que hagan obviamente a nuestra formación un saludo y agradecido felicitarlo por la iniciativa de estar siempre queriendo brindar información a todo el colectivo primero ciudadano cruceño y obviamente a nuestra universidad en este caso muchas gracias Alejandro gracias estimado profesor Onésimo Rivera esta fue nuestra principal entrevista en nuestra sesión del día de hoy en tal sentido vamos con una siguiente pausa y continuamos más con el programa de economía y negocios en nuestra sesión del día de hoy estuvimos hablando sobre lo que son las perspectivas de los mercados financieros internacionales comenzamos analizando lo que es el contexto actual básicamente estamos bueno el 2022 el 2023 continúan siendo donde si bien es cierto se han logrado avances en la disminución de la inflación a nivel global sin embargo los mismos persisten la reserva federal debe continuar incrementando un poco más su tasa de interés de hecho se espera que llega en torno al 5% por otra parte de igual manera esto ha afectado a través de que los bancos centrales los principales bancos centrales Estados Unidos como el Banco Central Europeo han incrementado sus tasas de interés desde luego esto ha repercutido en que los precios de los bonos caigan y el rendimiento exigido para los bonos aumente esto también conlleva a que básicamente más de la mitad de los países en el mundo van a tener una desaceleración económica fruto de las elevadas tasas de interés y por otra parte fundamentalmente si vemos los principales índices bursátiles en su mayoría este año han reflejado y bueno en comparación con los dos años anteriores en promedio se han reflejado cifras negativas podemos mencionar en el caso de Estados Unidos el estándar por 500 que son las 500 empresas más grandes han tenido en promedio cifras negativas igual el otro índice bursátil el Dow Jones también ha tenido cifras negativas Alemania posiblemente es uno de los de las pocas bolsas donde ha tenido básicamente un reporte positivo en los últimos dos años ha existido volatilidad en los precios de las materias primas bueno el precio del petróleo bien por otra parte en el contexto de Bolivia lo que son las calificadoras de riesgo internacional como pitch rating moody's standard ampoule 500 básicamente continúan ajustando su perspectiva de calificación a la baja para la economía boliviana más que todo para los bonos soberanos de Bolivia que han tenido una perspectiva negativa en su calificación existe también lo que se conoce como el índice de bonos de mercados emergentes en el cual básicamente mide es una medición para medir el nivel de riesgo del país los países que tienen menor riesgo en latinoamérica en primer lugar es uruguay en segundo lugar es chile y en tercer lugar es perú para el caso de Bolivia básicamente si tuviera que salir a captar dinero llevamos los bonos soberanos si el gobierno sale a emitir bonos afuera por el nivel de riesgo que existe en el país debería estar pagando una tasa alrededor del 17% o dicho de otra manera los inversionistas internacionales al menos para prestarle a Bolivia requerirían un rendimiento del 17% un invitado en una entrevista anterior nos señaló de que sería más fácil en lugar de ir a los mercados financieros sacar una tarjeta de crédito por el nivel de riesgo y desde luego por el costo financiero fundamentalmente dentro de las recomendaciones principales siempre está la posibilidad de considerar otros mercados considerar otras perspectivas buscar nuevas fuentes de financiamiento de hecho ya el mercado interno está bastante complicado y estas entre otras fueron algunas de nuestras principales conclusiones que estuvimos analizando sobre los mercados financieros internacionales y sus perspectivas en tal sentido los invitamos a que nos acompañen todos los sábados a las 8 de la noche por Canal 11 Televisión Universitaria y el reprise en el mismo horario muchas gracias de la noche a la noche